Si quieren ver la historia completa, estará en mi canal de YouTube. Esa es una historia de la inteligencia artificial. En un oscuro rincón de un centro de rehabilitación, un hombre llamado Daniel se sentía rodeado por compañeros de recuperación. Mientras comparte historias de miedo y tristeza, Daniel decide contar su propia experiencia paranormal. Durante mi tiempo, en el cementerio de rehabilitación, vivía una serie de sucesos inquietantes. Una noche, mientras todos dormían, escuché un susurro proveniente de las paredes de mi habitación. Eran voces desesperadas que me llamaban por mi nombre, clamando por ayuda. Mi corazón se llenó de tristeza al comprender que eran las voces de aquellos que habían perdido su batalla contra las adicciones. Y ya no estaban con nosotros. En otra ocasión, mientras caminaba por los pasillos, en medio de la noche, noté sombras inquietantes que se movían. Parecían figuras distorsionadas y, angustiadas, me envolvía una sensación de opresión y melalcolía, al percartarme de que eran almas perdidas atrapadas en la oscuridad entre dos mundos de los vivos y el más allá. Sin embargo, el evento más desgarrador ocurrió en la sala de terapias grupal. Mientras compartíamos nuestros miedos y angustias, una presencia sobrenatural hizo acto de presencia. Luces parpadeantes y objetos volcados anunciaban su llegada. Sentí como si el aire se volviera denso y cargado de una tristeza abrumadora. Al mirar alrededor de la sala vi una figura etéreas de aquellos que habían perdido la batalla, que contra sus demonios internos, sus rostros mostraban dolor, remordimiento, ardiendo en mi memoria. A pesar de la perturbadora naturaleza de estos eventos paranormales, algo dentro de mí me empujaba a enfrentar mis propios miedos y adicciones. Entendí que estas presencias estaban ahí para recordarme la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por su felicidad. Y así, en ese centro de rehabilitación rodeado de almas en proceso de recuperación, aprendí que el miedo y el suspenso y tristeza pueden ser catalizadores para el cambio y la transformación. Estas experiencias paranormales me enseñaron que cada paso hacia la recuperación de un acto de valentía y resistencia contra los demonios internos que nos acosan. Y Daniel sigue contando sus historias, asombrando con una chispa de esperanza en sus corazones sabiendo que esto no están solos en su lucha contra las adicciones y que siempre hay una oportunidad para encontrar la rehabilitación. ¡Gracias! ¡Gracias!